Como este. Hoy en la mañana, y nos vamos al tema de Tileno 21, hoy en la mañana, a mí, yo no sabía este dato. La verdad, en la mañana que estaba escuchándoselo a López Obrador, mira, le di una, aventé los libros que tenía aquí a un lado, cuando lo escuché, porque yo no lo había escuchado. Primero, dice el presidente que la banca de desarrollo le entregó a la madre de todas las empresas corruptoras del mundo, que se instaló en México y tuvo mano ancha en México. Fíjate nada más, le entregó la banca de desarrollo, es decir, la banca del gobierno, le entregó a Odebrecht un crédito. Bueno, para que no lo pagaran, en el colmo ya de la desvergüenza, para que no pagaran el crédito que el gobierno, es decir, usted, yo, todos nosotros, le entregamos a Odebrecht, le prestamos dinero a Odebrecht. Para que no lo pagaran, le estaban devolviendo el impuesto, el impuesto, y con eso, con el impuesto que le estaban devolviendo, esa empresa corrupta pagó el crédito que el mismo gobierno le prestó. O sea, en el descaro completo, completo de la corrupción. Bueno, el presidente está anunciando el día de hoy que se va a hacer una auditoría de todos los préstamos que se hizo desde la banca de desarrollo. Ahí salió en esto, lo del periódico El Financiero, lo digo porque ahí lo presentó el día de hoy, presentó de hecho y difundió por los canales oficiales, por los que difunde Presidencia de la República, sus comunicados, difundió esta información de cómo la banca de desarrollo le prestó al periódico El Financiero también, también, eh, dinero, creo que son ochenta o cien millones, cien millones de dólares. Ah, de dos mil millones de pesos. O sea, es un, es una, es un dinero brutal, Álvaro. A ver, brutal. Ojo con eso, eh, porque en efecto, y no creo que sea el único medio de comunicación que haya obtenido créditos de la banca de desarrollo, en este caso del Financiero, que por cierto, fue parte de las declaraciones que hizo Emilio Lozoya para buscar beneficios de las conductas delictivas que él cometió y de las que todavía no se libra, eh, ojo, no está impune ese personaje. Yo no sé si hoy el presidente de la República violó el secreto bancario, por ejemplo, es un asunto que habrá que ver. Otro asunto es que el crédito está siendo pagado porque no se lo han regalado. ¿Qué? Es que el crédito de, el financiero está siendo pagado porque no se lo regalaron. Y no se lo, no, tiene que estar, tiene que pagarlo. Dejó garantías. Si no pagas ese crédito, pues por supuesto que el banco, en este caso la banca de desarrollo, puede quedarse, por ejemplo, con edificios, edificios muy, que se detallaron hoy por la mañana. No es el único caso. Y hay que ver si hubo efectivamente favoritismo, que eso es lo, lo, lo indebido, en el caso del Financiero, de otros medios de comunicación, de la asignación inclusive de la publicidad oficial, como es el tema que también estamos, hemos estado discutiendo, y también si hubo favoritismo de la banca de desarrollo a Etileno 21, que es justamente el tema del que estamos hablando, porque el presidente de la república hoy es muy directo en que el servicio de administración tributaria debe realizar una investigación sobre si efectivamente se condonaron impuestos a la transnacional Odebrecht y con esa condonación de impuestos se pagó el crédito que se le otorgó por una parte el Banco de Comercio Exterior, Bancomex, y por el otro, otra institución de banca de desarrollo. Ese es el asunto, Alejandro. Bueno, es que, a ver, nomás para darle una idea de lo que estamos hablando, el negocio en sí ya de Etileno 21 es un negocio fraudulento, lo dice el presidente López Obrador y hay una investigación al respecto. El negocio que se hizo con el, así, puro y duro, el puro negocio de Etileno 21, que se hizo, implica contratos que vienen desde Felipe Calderón. Desde 2010. Desde 2010. Desde Felipe Calderón. Y el 19 de febrero de 2010, te lo digo con toda precisión. O sea, desde entonces, son contratos fraudulentos, así. El negocio en sí mismo, Álvaro, era ya un fraude. Bueno, pues hay más. Para que hiciera fraude, para que defraudara a México esta empresa y todos los funcionarios que le soltaron el negocio y que le facilitaron el negocio, para defraudar, se le prestó dinero desde la banca de desarrollo, es decir, desde la banca del gobierno. Pero no solamente eso, Álvaro, que es el dato que es muy demoledor. Le dieron, le regresaron los impuestos para que pudiera pagar el crédito que le dieron, para que pudiera cometer un fraude a la nación con contratos con este negocio de Etileno 21. Eso es lo que dijo el presidente el día de hoy. O sea, de verdad, me quedo tonto. Mira, el presidente López Obrador dijo también hoy que en su momento se afirmó que esa devolución de impuestos era legal. Y al respecto dijo, los tecnócratas eran magos. Se suponía que era un estímulo a la inversión. Ahora, ¿quién operó esos créditos? ¿Quién los dio? Pues mira, en agosto de 2010, después de que en febrero se firmó el contrato de Etileno 21 a favor de Odebrecht, el Banco de Comercio Exterior y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil le dieron dinero a Odebrecht para iniciar Etileno 21 en Veracruz. Los titulares, bueno, el de Brasil no importa, importa el de México. ¿Quién era el director de Bancomex en 2010? A ver. Héctor Rajel Domene. Este personaje, Alejandro, y usted que nos escuche y que nos ve, era presidente de la Asociación Mexicana de Bancos en la elección del 2006 y fue uno de los artífices para que los organismos del sector privado, agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, hicieran una campaña ilegal en medios de comunicación. Y digo ilegal porque la ley en ese momento expresamente prohibía que los organismos patronales hicieran campaña a favor o en contra de un candidato. Héctor Rajel Domene era el presidente de los banqueros de México y yo lo recuerdo en la sede del PAN la noche de la elección, festejando hasta que finalmente el presidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, dijo que no había ganador y su expresión fue con una palabra altisonante. Allí estaba. Cuando legalizan el triunfo de Calderón, Héctor Rajel Domene deja la presidencia de los banqueros y se va a dirigir el Banco de Comercio Exterior. Otro dato más adicional. Y él es el que le da el crédito a Odebrecht. ¿Quién se encargaba de darle seguimiento al caso de Etileno 21, este caso de enorme favoritismo en el gobierno de Felipe Calderón? Bueno, un señor que se llama Fausto Barajas Cummings, que hoy es el representante legal de México Libre, el partido que pretende Felipe Calderón. ¿Por qué era este señor Barajas Cummings el secretario técnico del Gabinete de Infraestructura de la Presidencia de la República? Tómala. A ver, otra vez, Álvaro, porque yo luego me embrollo. ¿Estás diciendo que el que está ahorita, que es el de Finanzas de México Libre o el de qué? No, del representante legal de Responsabilidad y Libertad Democrática, que es la organización que pretende convertirse en México Libre, era el responsable del Gabinete de Infraestructura del gobierno de Felipe Calderón y el responsable de operar etileno 21, este contrato y esta planta a Odebrecht. Pues que vayan por todos, que vayan por ellos, que vayan al bote. Yo solamente doy datos. Carlos Barajas Cummings es el representante legal de México Libre, fue subsecretario de Infraestructura en el gobierno de Calderón, fue el director de la fundación de Calderón cuando dejó el gobierno y hoy está haciendo un partido político. Es primo, hermano, por cierto, de otros funcionarios muy cercanos a Enrique Peña Nieto. Pues es un egresado del ITAM y como tal es toda esa agrupación que lo mismo estaba en el PRI que en el PAN, muy cercanito, muy amigo de José Antonio Mitt. De esos tecnócratas que hoy López Obrador dice que eran magos. Pues mira, tengo libros aquí a un lado, los voy a volver a tirar. Vamos a un corte y volvemos. Gracias.